¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero hablar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera de haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero hablar gritando Si un día te pudiste de mí Que hoy te ven, te amo, Dios te amo Si te perdono para ti 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 No puedo caer más bajo Si tú ya te fuiste a vivir Y hoy vuelves de los neos creados Si te perdono pa' qué Si te maldito te amo Mejor tú sigues feliz Que a mí te me lleno de amor Me gustaba eso para seguir conmigo No puedo caer más